Corazón, dámelo, te pido por favor, dámelo Corazón, dámelo, te pido por favor, dámelo Mira, aquella blanca paloma Diabolo, ¿por qué no tiene en su nido de comer? Escucha, la vida aquí no termina Das la vuelta a la esquina y ahí está tú por venir Corazón, dámelo, te pido por favor, dámelo 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 Corazón, dámelo, te pido por favor, dámelo